Natalia, Natalia. ¿Por qué Natalia, Natalia? Porque perdí el DNI. ¿No te acordás cómo te llamás? Para nada. Y hoy un tema, vaya tema este, ¿no? Están loteando la luna, los terrenos ya están en venta, y aquí la sorpresa es que ya más de 2.000 argentinos han comprado su lote en la luna. Más de 2.000 argentinos ya compraron un lote en la luna. ¿Qué me dices? Yo lo único que compro la luna, cuando como esos videos me tira la goma. ¿Ya no van a servir la luna? Bueno, tiene que ver, sí, tiene que ver. ¡Qué pete! Y tomaba vino blanco. Borracho y sucio como me gustan a mí. Hasta la última gota. ¿Por qué el coyote nunca puede alcanzar al correcaminos? Porque no lo puede agarrar. Claro. Tantos años de lucha contra el mismo individuo, el mismo bicho, y no hay forma... Mirá que probó de todos los métodos, ¿eh? Y no lo puede agarrar. Es verdad. No lo puede agarrar. Yo sé por qué el coyote quiere agarrar al correcaminos. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo quiere comer. No lo quiere comer. ¿De qué te reís, bigote? Y hablás. ¿De qué te reís? ¿No lo quiere comer? Se lo quiere gart***. Bien gart***, ¿eh? Para que aprenda. Por malo. ¿Entienden, pelot***? Hablás de comer, ayer me comí una de 22. ¿De onda o hubo que poner? De largo. ¿Cómo? ¿22 de qué? ¿De largo? Cerrá, cerrá, cerrá. Bien, amigo, así ha sido Otro Encuentro con la Verdad. Aquí en Hablemos Sin Saber. Hasta la próxima entrega. Hasta luego. Y el tema que nos convoca hoy. ¿Se termina el mundo en el 2012? Cuando digo 2012 estoy diciéndole el año que estamos viviendo. Claro. Debido a una profecía maya que ha tomado mucha fuerza hace años atrás. Hasta se han hecho películas esgrimiendo que este año definitivamente es el último de la humanidad. El fin del mundo es una boludez. ¿Entendiste? Sí, sí. Hasta ahí sí. Pero... Yo lo invento eso. Y hay una... Mucha gente de la comunidad gay que se reúne en el obelisco unos días antes de que pase esto con la boca abierta esperando que acabe el mundo. Ah, muy bien. Otra cosa. ¿Cómo estuve? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo tengo una idea. Cuando venga el fin del mundo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que irse de puto. Hay que pasarla muy bien. Muy bien. Si después viene el tsunami y nos lleva a toda la mierda. Claro. ¿Qué? Hay que disfrutar día a día. Por eso yo, de vez en cuando, me colo una zanahoria. ¿Entendiste? Sí, sí. Bueno. Sí. Estaba, digamos... Hay que pasarla bien. Justamente. Estaba reflexionando acerca de... Porque si no, toda la mierda. Es una postura que prácticamente asume que puede haber un final... A la piculina la postura. Claro. Y hoy un tema que... Vaya, ¿eh? Vaya qué tema el que vamos a tocar hoy. Los chinos, japoneses, orientales. ¿Eh? ¿Por qué tienen los ojos así? ¿Alguno de ustedes conoce China, Japón, aquellas partes? Yo fui una vez. Ah, mirá. Fui a la cura, fui. ¿Qué fuiste a hacer? A boxear fui. ¿A boxear a Japón? A Japón, sí. Ajá. Muy bien. ¿Cómo te fue? Por los gordos, más bien. ¿Te cagaron a trampa? Me cagaron a sopada, por mi cara. Así me dejaron los ojos. ¿Y qué le podés aportar en base a tu vivencia en Japón? ¿Por qué tienen los ojos así? La única vivencia son las heishas. ¿Tuviste con alguna de ellas? Con dos. Muy bien. ¿Lo de las heishas fue antes o después de boxear? Después. Ah. Para relajarme, viste. Y sacan el engrudo. Te limpian la espalda. Ah, muy bien. Y los je... ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con los ojos? No sé, pero me gusta. ¿Por qué el agua no tiene sabor? Yo sé para qué se usa el agua. A ver. Para las fiestas electrónicas. Para eso fue hecho. El agua fue hecha para las fiestas electrónicas. Fiesta electrónica. Para pasar la paz. Ajá. Y después tumba tumba. Ya estás como un resorte hasta las cinco de la mañana. El bidón de bilardo que tenía. Agua. Para tumba tumba. Yo te digo porque yo tomo agua. Ah, muy bien. Todas las noches. Con la pastilla azul. Quedo duro como quincón la tengo. ¿Lo tomás, papá? Se tirtó. ¿La suela probaste? No, pero me sé de qué se trata. Porque tengo gente conocida que sí. Lo he tomado. Está grande lo gente. A mí me gusta usar el agua. ¿Para qué? Un bidetazo. Un bidetazo. Geneno. ¿Te quedás sentado en el chorro? Mucho tiempo. Sí, sí. ¿Y el chorro a full? Dos horas. Dos horas. Es como si te agarra a Aquaman. Tiene data el señor, ¿eh? Bueno. ¿Por algo estás sentado ahí? Claro. No, no, no. No es un panel para cualquiera. La nueva ley de divorcio que ya está vigente en la Argentina. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué le ven? ¿De positivo? ¿De negativo? ¿Aporta algo? No sé qué opinas vos, Natalia. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Se puede separar de la puta? ¿Qué planteo que tiró, no? Hacía boca de jarro, ¿no? Sin... ¿Hay divorcio de prostitutas? Bueno, supuestamente no, porque tampoco hubo un momento donde hubo un lazo oficial. Digo... A mí me casaron con una. ¿Te casaron? Me descubrió muy de germo. Me casaron. Ah, te... Me casaron. ¿Te agarraron a primera y a los diez con otra dama? Con la chota de la mano me agarraron. ¿Sí sirve la ley para eso? ¿Sí sirve para qué? Para separarse de la trola. Sí, bueno, de hecho no necesitas la ley para eso. Me estás comiendo de a poco el bolsillo. Claro. ¿Me quiero separar de ella? Claro, ¿qué agujero negro que introduce, no? Porque es como una falta de jurisprudencia en lo que es esta ley y el caso de acá de Natalia. Natalia. No es mi germo. No. Es la piba que se come los pibes. Bien, qué lindo. Ni hablar del marido. ¿El marido de la mina? Sí. También me la hago. ¿Qué haces? ¿Estás metido en un triángulo? ¿Te haces triángulo? Sí, sí, sí. Ajá. Es un quirombo eso. ¿Y en el triángulo te cabe cualquiera? Por el culo no. Por ahora. No, 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 no Gracias por ver el video.